Nos preocupa, nos pone en estado de alerta, sobre todo cuando se sostienen algunas circunstancias que ya dejan de ser casualidad, ¿no? Y mantienen una causalidad bastante importante, sobre todo en los últimos episodios. Aparece la neblina, Flor, que te tocó en primera persona hoy a la mañana. Aparece la lluvia, aparece el mal tiempo y aparecen los siniestros viales en Jujuy. Es casi cantado, ¿no? Sí, te juro por Dios que es lo que decíamos recién cuando abrimos la edición central y también que fue el comentario en la redacción esta mañana muy temprano cuando llegamos. Dijimos, ojalá no nos empiecen a llegar fotos, mensajes, videos de incidentes, de choques y demás. No habrá pasado, te juro Cristian, ni una hora que vos mandaste desde arriba a Jujuy el primer mensaje con el incidente en Ruta 9. Y ya lamentábamos, ¿no? Porque esto entorpece todo, ¿no? Si uno contempla un poco la geografía de Jujuy, las rutas, los accesos, ya, a ver, pone todo lento, ¿no? A lo largo de la mañana. Que si bien ha sido una mañana con menos movimiento, porque recordemos que estamos con paro hoy, docente. Lo mismo, algunos chicos iban al colegio, la gente viene a trabajar, ingresa por los accesos. El primer siniestro vial, vamos a ir, se dio en Ruta 9 con un vehículo que perdió el control. Sí, estos vehículos pequeños, que perdió el control y automáticamente se fue a la banquina. Un siniestro vial impactante, ¿no? Silvano Pintos lo describía muy bien en la mañana con daños materiales importantes. El auto quedó abandonado por varias horas. Después la grúa llegó automáticamente para poder rescatar al auto que cayó un zanjón. A ver, si hacemos la interpretación simplemente en base a lo que nos dicta la imagen, podemos decir que esta persona también se ha salvado de milagro, ¿no? Salió de eso. Miren cómo ha quedado el parabrisas, el techo, la explosión de los vidrios y, por supuesto, lo que remarcamos siempre, el uso del cinturón para la automática respuesta del airbag. Pero vamos al otro que es más preocupante, porque acá no estamos hablando de alguien que perdió el control. Acá estamos hablando de alguien que, evidentemente, no toma buenas decisiones. Sí. Salió en contramano, esto es Ruta 1, ¿no? Cruce con el acceso a la conexión con Palpalá, altura de Gendarmería. Mucha gente en ese horario, ¿no? Que ingresa a San Salvador de Jujuy, que busca conectarse con zona comercial de Avenida Almirante Brown y demás. Salió en contramano este vehículo de alta gama y chocó de frente a un utilitario. Sí. Pobre mujer, ¿no? Ya vamos a ver, trabajó una mujer que se encontraba conduciendo el utilitario que tuvo atención. Allí vemos entre la crisis de nervios, el golpe, el impacto. Esa señora, la que está ahí de Campera Roja, es la que conducía la camioneta. Es la que conducía la camioneta. Se encontró con un vehículo que apareció, vaya a saber dónde, una mala decisión. Estamos averiguando a ver qué dio también, ¿no? El control de alcoholemia y todas las actuaciones pertinentes al caso. Sí. Sobre un choque que nos preocupa porque claramente tiene que ver con una conducta poco habitual. Estamos hablando de una persona que salió de altura a Paro Comarque o Avenida Corrientes y chocó de frente con una persona que venía de Palpalay y que ni esperaba recibir el impacto de este lugar. Pero no tenés tiempo de reacción, digamos, en ese tipo de casos por la velocidad a la que seguramente venía el vehículo. Mirá el destrozo de la trompa de la parte de adelante. Realmente, cuando nos dimos cuenta que la mujer que figuraba ahí en pantalla era la que había sido, digamos, víctima de este incidente, dijimos, ¡qué milagro! Porque realmente podría haber sido una tragedia, ¿no? Sí, nos dio algo de tranquilidad también, ¿no? Verla de pie y demás, pero está claro que además no fue que el auto simplemente salió a contramano, sino vemos que el daño material que ha generado en la trompa del vehículo, principalmente el culpable, nos habla de que algo de exceso de velocidad también había. Bueno, ha sido otra de las fiestas noticias a lo largo de la mañana. El tiempo no va a mejorar, así que pedimos, como siempre, estar atentos a toda la información, fundamentalmente de estados de rutas provinciales y nacionales en toda la provincia. Y en días como este, tomar especial precaución. Ya venimos.